La casa histórica siempre se la hace a la visita con los chicos. Siempre que vinimos pedimos la autorización para tocar lo que está fuera de las vitrinas. La diferencia de ahora es, bueno, con todas las maquetas es poder tener la réplica y también hemos visto la posibilidad, bueno, de los audios y de todo lo que está escrito en braille, que es lo de la pantalla táctil, que tiene también el audio. Sabemos que es un primer paso muy importante, que los chicos también lo han sabido apreciar. Y bueno, esperamos que puedan seguir con más maquetas.